Buenas tardes, una tarde emotiva para los bomberos. Disculpen, primero quiero saludar a todas las autoridades. Tengo que agradecer a la comuna, en su nombre a Florencia, porque realmente cuando me contó esto, hace unos meses atrás, realmente me emocionó y le dije, ¿no vas a llorar a todos? Y decía, Antonella era alguien muy importante para nosotros, como todos los bomberos, como todos los que tenemos acá, los que están en su casa, como todos los bomberos que pasaron y los que van a seguir viniendo. Esta institución siempre trata de llevar adelante el estandarte de cuidar a la gente, primero del personal, después las unidades, después el edificio, siempre prevalecemos en eso, en cuidar al personal. Y bueno, hay cosas que pasan que por ahí uno no sabe por qué, pero bueno, Antonella siempre, Antonella, Susana, muchos de los que ya se han ido van a estar siempre en el corazón y bueno, con este monumento lo vamos a seguir recordando cada vez que pasamos por acá y en todo momento. Por ahí uno dice lo que va trabajando con las comunidades, todas las comunidades que nosotros cubrimos, San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur, Géller, Matilde. Hace un tiempo que con San Carlos Sur venimos trabajando a pleno, porque ahora, tres años atrás, por ahí en un momento dado, le dijimos a Santiago en una reunión, necesitamos un espacio físico que esté en San Carlos Sur con una cuestión de tránsito para salir con las unidades. Y al poco tiempo apareció con un espacio físico y nos dijo, si quieren encaramos este lugar como para trabajar en conjunto. Y bueno, lo que es el ex sindicato de cerveceros, empezamos a trabajar, después llegó Florencia y lo importante es que llegó con la misma idea de seguir manteniendo ese grupo de trabajo y de poder lograr lo que teníamos pensado. Hacer un lugar de capacitación y formación para poder capacitar a la comunidad, para que Bombero tenga su espacio para la escuela de cadete y para que algún día, siempre somos los locos visionarios, ¿no? no se puede decir, para que algún día podamos hacer un destacamento por una cuestión de distancias, de tránsito, que se está complicando por ahí salir con las unidades. Así que bueno, agradezco, como agradezco vuelvo a insistir, agradezco a todos los presidentes comunales, intendentes, que nos ayudan día a día y principalmente a la comunidad, de toda nuestra zona, que siempre están atentos a todo lo que nosotros precisamos. Esta semana fue una semana muy emotiva porque realmente el 2 de junio hicimos un agasajo, si se le puede decir, a nuestro capellán, algo tan importante como hacer un agasajo a una persona en vida, que le entregamos una placa, cosa que él, yo estuve en el lugar y él estuvo muy emocionado y entonces eso es lo importante. A la noche hicimos un agasajo para todos los bomberos, que con el tema de la pandemia por ahí no se había podido hacer o se pudo hacer medio cortado y entonces este año lo pudimos hacer a pleno. Así que bueno, eso es lo importante de esta institución. Mucho más no tengo para decirles, pero yo creo que el factor importante de hoy es todo ese personal que hay atrás. que ustedes ven, que día a día se esfuerzan por mejorar en todo sentido. Tanto comisión directiva como mis padres, que hoy, bueno, hace dos meses que me toca estar a cargo de la presidencia, siempre estuve del otro lado uniformado y hoy me toca estar de este lado. Pero realmente por ahí me toca decirles que no hay plata, ¿no? A los muchachos porque me piden plata. Pero bueno, lo importante de eso es que nosotros como comisión directiva por ahí no podemos equivocar, ellos a veces también se pueden equivocar. Pero ¿qué hacemos? Todos los días tratamos de mejorar y mejorar continuamente. En la capacitación, en el equipamiento. Yo lo invito a toda la comunidad y a todas las autoridades que hoy están acá que recorran todas las unidades que trajimos y todo el equipamiento. Y es todo equipamiento de alta tecnología. Porque lo que nosotros queremos hacer es brindar la mejor seguridad para toda la comunidad. Nosotros estamos los 365 días del año a disposición de la comunidad. Así que yo le voy a pedir algo muy importante. Un gran aplauso para todo ese personal que vemos allá. Algunos han faltado, pero un gran aplauso para todo ello y nada más. Gracias.